hola qué tal amigas amigos de youtube suscriptoras suscriptores les saluda marisela tapia buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vayan a ver este vídeo aquí quiero este hacer este contenido para enseñarles algunas de mis macetas para enseñarles una cajita feliz pues esta es una una gata que compré para hacer para poner una planta y ya esta gata pues se le quita la cabeza y pues ya queda queda hueca para poner una planta quiero enseñarles hoy una cajita feliz aquí están estas copas que compré con esos arreglos de mariposas y los quiero para ponerles unas suculentas adentro y bueno aquí está mi cajita feliz llena de macetas de diferentes aquí está esta para comenzar y poco a poco voy a ir desenvolviendo las demás para írselas mostrando porque yo sé que a todos nos gustan ver a todos nos gustan ver macetas y pues así está hoy este vídeo espero que les guste los invito a que se suscriban los invito a que le den like el like es bien importante para que youtube siga compartiendo los vídeos y lleguen a más personas y más personas puedan disfrutar y ver tantas cosas diferentes y plantas diferentes que tenemos nosotros por acá bueno pues espero que se estén pasando un día excelente hoy sábado y así empezamos este vídeo desenvolviendo las macetas a mí me encantó esta maceta de gatita yo pienso que es bien hermosa que está bien bonita y y pues bueno yo la voy a llenar de sustrato le voy a quitar esta parte y ya ahí le voy a poner la planta y pues la cabeza tal vez se la esté poniendo por acá por un lado no sé voy a ver cómo cómo nos acomodamos aquí con esta belleza espero sus comentarios espero sus opiniones y pues les cuento que yo ahora estoy con que yo le veo cara de maceta a cualquier este a cualquier cosa donde yo vea que puedo poner flores o plantas me dicen si les gustan estas copas que también este voy a hacer unos pequeños terrarios aquí pues a mí me encantaron porque tienen estos diseños de mariposas y hagan de cuenta que a mí las mariposas pues me encantan me fascinan las compramos en un lugar de ese que hay aquí que venden cosas de todo tipo de cosas nuevas de medio uso y pues yo pienso que estas copas están fantásticas para ponerles una suculenta bueno pues vamos a desenvolver los regalos a ver qué les parecen las macetas ya estaré leyendo sus comentarios sus opiniones todo es bienvenido hagan buenos comentarios por favor y por favor denle like al video y así estaremos compartiendo mucho más de lo que tenemos por acá hola que tal pues aquí estoy este enseñándoles las macetas que les dije que pronto les iba a hacer un video de maceta pues esta no tiene orificio de drenaje pero acá se lo vamos a realizar y espero que les guste y espero que les guste aquí tenemos la siguiente este papel hace mucho ruido pues la siguiente es esta linda carretilla también este para poner plantas miren que lindo diseño tiene ahí y ya tiene unas tiene aquí como unas flores artificiales pues yo solo lo que voy a hacer es quitárselas y poner una planta aquí pues lo bueno que esta si tiene su orificio de drenaje ya y ahí tiene el precio lo que costó está bastante está bastante bonita esta también espero que les guste es una carretilla antigua miren el diseño que tiene tiene un diseño bien bien antiguo lo que me gusta es que es de cerámica y tiene ese adorno de flores ahí bien bonito y yo la encuentro bien fascinante yo la encuentro bien bonita y ahí me van a disculpar que este papel de envoltura hace mucho ruido cuando está uno desenvolviendo las cosas hace mucho ruido y vámonos con el siguiente el siguiente es un hermoso un hermoso cisne blanco miren díganme si no es hermoso ahorita solamente le va a faltar su planta pero pues es bastante atractivo aquí se puede apreciar mejor y yo los encuentro bastante atractivos a estos a estas macetas ya cuando les pones una planta se ven bien bonitos ahí está me encanta porque es una maceta que brilla bien bonito y que tú le puedes poner cualquier cosa una suculenta cualquier planta que tú desees ponerle ok vamos con la la próxima la próxima la próxima es esta esta señorita 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 cigüeña miren la que que bonita esta también tiene su cavidad aquí para ponerle una planta tampoco tampoco no tiene este orificio de drenaje pero ya se lo estaremos haciendo eso eso no es ningún problema pues esta es una patita también bien bonita ahí está se va a ver hermosa cuando ya tenga su planta bueno pues este es un video medio corto aquí estamos con en el próximo ahí está esa figura de vaquita miren miren la que que bonita es es una belleza y tiene también su orificio para ponerle su planta estas a mi esposo le encantaron y y fueron unas de sus favoritas quiero hacer este video un poquito más rápido vamos con el próximo el próximo es la próxima maceta es otra vaquita miren su carita que tierna y allí tiene también este su cavidad para ponerle su planta tampoco tiene orificio de drenaje pero igual se pueden poner las plantas en estas macetas y solamente les mides el riego 2.99 creo que cuestaron cuestaron estos estas vaquitas es como que la hija y la mamá y están las dos juntas yo quería mostrarles mostrárselas ya con plantas adentro pero pues se las voy a mostrar así sin las plantas todavía y ya cuando les ponga su planta porque no sé cual les voy a estar poniendo ya cuando les ponga su planta pues ya se las estaré enseñando con todo y planta a ver aquí tenemos otra esta coneja hermosa le va a gustar mucho a Rosilú le mando un saludo a Rosilú y por allá en Argentina mira amiga esta belleza de coneja aquí también estaremos poniendo una suculenta creo yo aquí tiene su su cavidad no tiene hoyo de drenaje pero pero igual este ya le estaremos haciendo uno y si no pues yo las sé manejar también así si no yo de drenaje o se les pone también un contenedor de plástico así y ya cada vez nomás se lo pones adentro esta ya ya traía su contenedor ahí adentro eso no voy a batallar mucho y si no pues uno le puede acoplar uno que uno tenga miren amigas y amigos que bellezas de macetas todas todas con forma de figura bueno pues acá en la ciudad no podemos tener animalitos vivos pero tenemos estas figuras de animales y animalitos bien tiernas bien hermosas díganme si no son hermosas y díganme cuál les gustó más y vámonos con una próxima una próxima que ya tengo ya tengo ya tengo yo este dos de estas pero me encontré esta y quise traerla porque a mí los cisnes me fascinan y yo ya tengo dos de estos pero me encontré esta y pues dije no pues no la voy a desaprovechar este cisne es hermoso está nuevecito este cisne y miren el precio no sé si se le puede ver ahí estos cisnes me encantan a mí no tiene orificio de drenaje pero como digo yo este yo sé manejar las plantas sin que tengan orificio de drenaje porque la agua que les pones se las pones medida y cada dos semanas según sea la planta según lo requiera entonces a la verdad que estas plantas no necesitan orificio de drenaje si si tú las sabes manejar y está bastante grande su cavidad que tiene para poner una planta le cabe bastante es de porcelana este esta figura ya tengo tengo dos más en las que hice el video de mi maceta de figura favorita y ahora encontré este y pues me encantó me encantan estos cisnes a mi bueno pues vamos con el próximo vamos con el próximo la próxima maceta de figura y va a ser esta esta maceta de de ranitas miren que belleza esta maceta está nuevecita y me la encontré por este precio no sé si se le estará viendo bien ahí 2.99 y la maceta se ve que nunca había sido usada está bien hermosa para hacer un arreglo de suculentas es una belleza a mí me encantó esta maceta esta maceta de figura favorita con todas esas ranitas contentas ahí alrededor observando lo que hay se puede hacer de aquí de esta maceta hasta se puede hacer una una fuente se le adaptan otras cosas más y se puede hacer una fuente con agua pero yo en la realidad la quiero para ponerle plantas y pues así están todas mis macetas de figura espero que les gusten espero que me digan cuál les gustó más cuáles fueron sus sus favoritas y bueno pues ya nos estaremos viendo en un próximo video a mí esta me encantó me fascinó me súper fascinó porque está nueva y el precio me fascinó el precio les cuento que no siempre se encuentran estos tipos de macetas a veces uno va y pues no encuentra nada pero casi siempre tienen algo ahí que uno puede llevar por un precio este un precio bien cómodo y pues las que viven aquí en USA y van a los lugares este estos estas tiendas que se llaman Woodwheel sabrán que allí siempre encuentras cosas bien cómodas de precio y en muchas ocasiones nuevas sin ser usadas como es el caso del del cisne este cisne está nuevecito no no ha sido no ha sido usado nunca le encontraron un buen uso nunca encontraron que poner en este cisne y pues yo como le veo cara de maceta todo pues yo los uso para para poner plantas y es que cuando uno echa a andar la imaginación salen las plantas hasta de una botella de plástico los planteros y qué decir de las copas estas de vidrio que las quiero para poner suculentas aquí porque a mí me gusta mucho ver las raíces de las plantas cuando están en evolución y a mí me gustan bastante las macetas que son transparentes de vidrio transparente y yo las estaré ocupando para eso porque en la realidad estas copas son las puedes usar como un adorno porque son como de vidrio cristalizado y no pues no se puede no se puede poner ninguna otra cosa ahí más que a mí se me ocurrió poner ponerle plantas bueno pues así quedó este video amigas y amigos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por sus comentarios por sus likes así así los estaré viendo en otro video más en el próximo y les deseo que tengan un excelente día adiós chau chau chau